Si eso es lo que los moradores aquí tenemos la esperanza de que tal vez hagan ahora y viene la política por ahí que creo que no voy a esperar para la política porque este es un sector aquí donde vivimos tantas tantas personas y que todo está como olvidado mira aquí mismo esta misma señora la misma señora mía le han dicho no puede vivir donde el polvo pero si aquí es que tenemos nuestra casa nuestra casita para dónde vamos a ir sin embargo tenemos que aguantar aquí este polvazo cuando el polvo es mucho esto hay que esto es una cosa seria y cuando es agua fiesta es un lodazo toda como que está olvidado y hemos hemos hecho algunas diligencitas y cosas pero todo ha sido como en vano ahora esperamos que tal vez ahora en la política quise en la política o no sea en la política no arreglen esto que ya se ha hablado algo tenemos la esperanza que se haga algo por esto aquí